Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en Star Wars Jedi Fallen Order Vamos a continuar después de haber saqueado todo este planeta Nos volvemos y vamos a continuar con la misión principal Y te puse en peligro, no es manera de guiarte Nunca te pedí que me guiaras Antes de que aparecieras, esto era cosa mía Sí, estaba Gris, pero él no entendía de verdad la importancia de esta misión No puedo esperar que lo hagas todo solo Me has dicho lo que necesito saber Lo único que puedo hacer es acabar lo que empezamos Lo entiendo Te apoyaré si me necesitas Necesito que cojas un Sable láser Qué silencio Raro ¿Qué pasa? ¿No te gusta la naturaleza, Gris? Solo detrás de un cristal La naturaleza no me aprecia Tendré cuatro brazos, pero por si no se nota, soy un aperitivo para casi todas las criaturas carnívoras Bueno, venga, vámonos Ahora sí que sí, seguimos la misión Veamos qué hay por ahí Aquí tenemos que venir ahora Ah, casi Vámonos, gente El chaval no es manco con esa espada de luz Espada, láser Lo que sea El trasto ese me aterroriza ¿Lo añoras? No Qué rápida Con un blaster me basta y me sobra No te lo voy a discutir, pero vamos Que la espada láser esta, menudo invento No es el arma Sino la persona que la empuña Claro, si intentara usarla, me cortaría un brazo No pasa nada, tienes brazos de sobra Buena reflexión Venga, vamos al lío, gente Vale, chaval, siéntate, hemos llegado Vámonos No sé cuánto nos queda del juego, por cierto, ¿no? Casi A ver ¿Ya? ¿Dónde están? Estoy ocupado Tengo que pensar qué hago de comer Hablamos luego Vale Por cierto Había antes, cuando vinimos por primera vez Un cofre por aquí, puede ser, que no se podía piratear Ya si podemos piratearlo, puede ser Véalo Vamos Ahora sí podemos abrir No aspecto para el BD1 adquiridor No, me gusta más que tiene Vale ¿Qué es esto? Es un cartón Normalmente no perdería el tiempo con los insurgentes Que ya Pero estoy buscando a un padawan jedi Y sé que he estado aquí Y por eso Vosotros Sufriréis ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Por aquí, ¿no? Entiendo Sí, lo llevará para adelante ¡Vámonos! Funciona bien eso, sí Al lío, gente A ver lo que nos encontramos por aquí Buah, me acuerdo de este combate Ahora hay que bajar por aquí, ¿no? Sí, para la izquierda Pasé mal aquí, ¿eh? No pasé mal ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tranquil Yo también utilizo la fuerza, cabrón Poco, pero la utilizo Otro, tío Bastos de acción ¡Joder! Ya tenemos los tres cazadores, ¿no? Pues la leche Putos droides Vale ¿Dónde tenemos que ir? Para la izquierda, ¿no? Necesito ayuda Sí, en este andar, ¿eh? Tenemos que ir para aquí, para la derecha ¡No! Mira, te he equivocado Mucho mejor, BD Y ojalá Hasta acá Cal, ¿me recibes? Sir me ha mandado tu frecuencia Mari ¿Estás bien? Sí Aunque otros no pueden decir lo mismo ¿Te dio Miriam a las coordenadas del encuentro? Sí Voy para allá Bien Estamos llegando Pero no podemos quedarnos mucho El imperio nos busca Iré lo más rápido que pueda Parece que ha estado un montón de... El resto, no sé Un montón de viales, tontamente, tío ¡No! ¡Uf! No te alejes, BD Parecen rápidos ¡No! ¡Acá! ¿Dónde coño está? ¿Qué cojones está el bicho? ¿Vale? Ya puedo descansar A dos puntos Perfecto Pues más vida, gente Lo tengo clarísimo Más vida, más vida, más vida Lo demás me la suda Más vida, más vida Vida máxima aumentada Ahí, ahí, ahí Ya tengo el máximo, gente Ya entiendo que se va por aquí ¡Amenaza en camino! ¡Atacad al intruso! ¡Acá! ¡A matar a todos! ¡Apuntado! ¡Contendo! ¡Ah! ¡Ale de una vez! ¡El escuadrón! ¡Ah! ¡Apuntado! ¡Estrato! ¡Ah! ¡Toma a esto! ¡Ah! ¿Hay más? Abajo, sí Vamos, vamos la música Vamos Si no salto, pasa eso ¿Cazador? Acabad el combate Siente el dolor Ayuda, BD No puedes pararme siempre Es ágil Lánzame un estimulante No es jamal Adiós Venga, escanea Dios, escanea no Piratea Vamos a volver a cargar Hay más Perfecto ¡Ahora! ¡Puedo alcanzarlo! ¡Cuidado! ¡Tenía que disparar! ¡Supongo que solo quedo yo! ¡Ahora! ¡Cuidado con esto mete! ¡Wow! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡V VRN! ¡WAD VGreens! ¡V羅-V ¡Vриз! ¡Vhelp! ¡V OP waters! ¡V把 смотрите! ¡VUS! ¡Vbrushes! ¡V universidad! ¡Vamos! ¡V支! ¡V Notes! ¡Vamos ! ¡Vamos! ¡Vamos! Qué cojones Qué pesado, tío Venga Pesaos Coño Va a ver Tirolina No hay nada más, ¿no? A ver, vamos a ver si hay algo más por aquí Por abajo hay algo, tío Justamente por aquí hay algo Por aquí abajo hay algo, loco Bueno, vámonos Vamos a descansar Punto no lo hemos conseguido, ¿verdad? No Venga A ver, ¿qué hay por aquí? Eh, bebé Echa un vistazo ¿Qué es, bebé? Nuevo poncho Gente de seguir, gente Quiero hacer esto Esto es para salir, supongo, para volver, ¿verdad? Sí, esto es para volver Ok Venga, vámonos Hay un eco aquí Ah, sí Sigue Ya casi estamos en las tierras sombrías Tierra sombría Tierra sombría no parece un páramo muy bonito No hay, ¿verdad? No hay Ir A ver No me gusta nada esta parte Nada más se mueve Madre, el bosque está vivo ¿Esto qué es? No discutiremos, solo podemos sobrevivir yéndonos de Kashyyyk No abandonaré a los Wukis Me llevaré a quien quiera quedarse a luchar Entonces os dejaremos atrás ¡Soldados, en marcha! Venga Hay que encontrar a Starful Punto de ruptura, aquí se cambiaron ¿No? Punto de ruptura, Shao y Mari estaban dispuestos Acerca de la misión Discutiendo con Mari, quería ayudar a los Wukis Pero parece que Shao creía que era demasiado Arriesgado, probablemente fue hacia allá Hacía mucho Vale, pincha en este daño ¡Criatura abatida! ¡Alto el fuego de cobertura! ¡Que alguien lo elimine! ¡Te veo, Jedi! ¡Te he encontrado! ¡Voy a por ti, Jedi! ¡Vuelve a por mí! ¡Tienes que practicar! ¡Me aborres! ¡Adiós! ¡Te va a romper, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Te da toda la pinta, eh Vale, se puede salir por aquí Es que se tiene que salir por aquí Vale Salta rápido ¡Vuelve a por aquí! Mételo en el bosque, a cada vez esto de mierda, una barbaridad, eh. Esos son lentos, los cabrones. Uh, te caen, pensaba que estaba decapitado. Uff, aquí me parece que esto fue una puta masacre. Aquí es por donde hemos caído. No tiene pinta de que haya nada más por aquí. Vámonos. Agua. ¿Habías visto un sitio así? Yo tampoco. Agua del origen. Les traen riesgos brutales, gente. O sea... Una puta imaginación para hacerlos de Star Wars. Qué cojonable. Eso que es, tío. Una puñetera imaginación, tío. A ver, descansamos. Ahí a la izquierda que es. No sé si se va a poder subir. No hay que mover eso. No podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Pero no podemos saltar, no. Yo estoy viendo a las arañitas. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Se ha ido al agua o algo? Tanta pulmonar. Tanta pulmonar. Vale, voy por aquí Que guapo, tío Ahí se supone que estará Tartful ¿Dónde? Pero si me tiro No hay nada, ¿eh? Vale, para la izquierda Un eco A ver, ¿qué hay aquí? Mira, hay una conexión especial A ver, entre los Wookie y su bosque Qué lástima que no podamos entender el idioma Wookie, tío Me gustaría escuchar las conversaciones buenas entre Han Solo y Chihuahua ¿Tartful está aquí? ¿Es ese? ¡Es él! ¡Rescate! El jefe Wookie y Tartful rescató finalmente Rescató finalmente de las fuerzas imperiales a las principiantes de la retirada Vale Entiendo que entonces ¿Será por ahí? Ah, vale Bien, bien, bien Vamos Buena esa Vale, vamos ¿Debo que sea por aquí? No, por aquí vuelvo Ah, mira lo que tengo aquí ¡Honda! Sí Adentro Vale, bebé ¿Qué es? No, poncho No quiero poncho Bueno, tenemos que volver Venga, vamos No he descansado porque tengo bastantes viales Y no quiero volver a que salgan todos los bichos Así que Venga, vamos No lo voy a intentar Aquí está Lo conseguiste Este es el jefe Tartful Tengo una misión del maestro Cordoba Estaba buscando un artefacto cefo Encontrarlo podría salvar a los Jedi Cordoba halló sabiduría arriba del árbol del origen Busca respuestas allí Es gigantesco No sé por dónde empezar Quizá encuentres una forma de subir por las raíces Casi todo está sumergido Necesitarás el respirador Gracias ¿Qué haréis ahora? Lo único que podemos Seguir luchando Suerte Nos veremos Vais a entrar El respirador subterráneo Uh, subacuático Zona bajo el agua Tenemos que ir al agua ahora Y estos se van a quedar ahí De toda la vida ya Vale Objetivo Entiendo que será por aquí abajo Al agua por ahí Qué chulo, tío Buah, ¿hay cofres también? Pua Para escanear Light Vale Soldados imperiales ahí abajo, eh No veo galé Nada Por aquí ¿Qué? 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 ¡Nos está evitando! ¡Vas a lamentar haber venido! Ni Tarful pudo contenerlos eternamente. No pararán hasta ni mirar a diarios. Vale, pues... ¿Qué cojones? ¿Este es otro que nos diríamos? ¿Sí, no? ¿Cuánto habría querido? Ah, no, vale. Vamos. Cuidado. Vamos para arriba. Derecha. Abajo. Abajo. Esas cosas me dan mal rollo. Viniendo de ti eso es fuerte. Vale. Vale. Ok. A ver. Ojito ahí, ¿eh? Hija de puta, ¿cómo crece? Aquí, BD. Vamos allá. Vamos, dale. Martillería pesada abatida. Esquiva muy rápido. No, no, no. Tenía que disparar. No llegará muy lejos. Ayuda, BD. El objetivo es no necesito ayuda para matarlo. Me estoy quitando mucho, ¿eh? Arriba. Mira, cofre. Joder, como vuestras zapartes, ¿eh? Mira. Mira. Marriba. Marriba. el imperio se habría metido tanto con Kashyyyk si no hubiéramos intervenido uff los Jedi simbolizamos la esperanza pero atraje a la Inquisición hasta aquí Mari y Tarful confiaron en mi los he vuelto a poner en peligro me siguen a mi claro, esa es la pregunta aunque hay que tener en cuenta Carl, hijo mío que si no hubiéramos venir aquí los walkies no hubieran sido liberados entonces una cosa es la otra, a ver aumenta el máximo de medidor de fuerza de Carl mantiene pulsado el freno para y toque 3 puntos de habilidad los viales de estimulante de 1 recupera por completo el medidor de fuerza empujón empujón poderoso que permite a Carl lanzar al grupo de enemigos por los aires, esto mola mucho esto es tal 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 puede ejecutar otro ataque poderse tras un ataque superior punto de habilidad 1, punto de habilidad 1 pero primero necesito esto, si esperas un instante antes de pulsar el botón, vamos a comprar el estado de habilidad ah vale para el doble wow chaval mantén la X para hacer el ataque así doble que guapo vale descansamos y seguimos por cierto no estoy utilizando el sable de la X doble este el sable de las X y se dirige a las tierras sombrías para acabar con el resto de los viales está aquí y formar la 20 le dispararé lucha conmigo Yerai dejadlo cego ¿Estás listo, Gerai? ¡Ah, tú no vas a ninguna parte! ¡Esto no había pasado antes! ¡Joder! ¡No! Va dándole dash Dios, como cura, tío ¡No puedes resistirte! ¡Sí! ¡Qué locura ahora los viales, loco! ¡Sotado de la purga! ¡Con el electro martillo! ¡Uh, nos faltan poquitos ya para terminarlos a todos! ¡Vamos! Novena hermana ¿Qué es esto? ¿Es una rata jugando a ser Jedi? Le dice al gran inquisidor que no cometerías la estupidez de volver por aquí especialmente después de haber aplastado la resistencia ¡Ah! ¡Me encanta equivocarme! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Mierda! ¡He parado! ¡Vamos! Ahora hay que correr, ¿no? ¡Qué chulo, tío! ¡Agárrate! Buenas películas de acción ¡Vámonos! ¿Esto es como el doggy call o qué cojones? ¡Vámonos! ¡No! ¡Oh, que ha salto atrás! ¿En serio? ¡Ah, pues, mira! ¡Es un chulo sitio, pero no me una mierda! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Qué leches es eso! ¿Qué es ese bicho? La novena hermana nos busca. Debería llamar. Pensándolo mejor. Ella escucha sus transmisiones. ¡Que lo descubra, Sol! ¿Qué pasa? ¿No se puede escuchar si no...? Quiero saber si hay un cofrecillo o algo que se vea así un poquito. Mira, hay un cofre, ¿no? Sí. No se puede correr, ¿verdad? O sea, correr. Nada es más rápido. O bucear más rápido. Hay un cofre ahí. La única salida que hay. ¡Qué chulo ha estado, tío! ¡Cómo me gustan esas escenas! Recuerda mucho a Uncharted. A saga Uncharted. Aquellas escenas también que tenemos de persecuciones y demás que molan muchísimo. Vale. Ahí está, el punto de descanso. No hay nada por aquí. Vamos para arriba. Nada por aquí, ¿no? Más bichos, tío. Árbol del origen. Vamos para arriba. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué son tantas de repente? Sí me gusta. ¡Esperéis el turno! No hay nada por aquí. A mí quería decirlo un perfecto. Hubiera sido muy top, pero... Demasiado. Vale, me tengo que ir ya. ¿Vámonos? Vale. Hubiera sido muy top, pero era muy complicado, gente. Madre mía, tú. Me ha costado, ¿eh? Ahora que hay algo. No se puede salir, no se puede salir para que era. Hemos hecho bastante pulpita ahí Yo también No se hace pulpita Hace tiempo que no cogemos plantitas por cierto Cuerno de Wookie El cuerno de Bors Rift Con piedras y metales preciosos incrustados Su intricado diseño sugiere que permanecía Wookie de gran importancia Ahí tenemos cositas Durante generaciones los Wookie peregrinaban a lo más alto El árbol los guiaba El árbol sagrado Aquí abajo hay algo Venga Nuevo poncho Nueva semilla Bien A Gris le gustará esto Esperemos que no crezca demasiado A ver Arañita, ¿no? De la araña Vale, pues ya podemos ir No hay que serán por ahí No hay que serán por ahí Vamos Vamos ¿Qué haces esto aquí? No, no Aquí, aquí A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Hay todo aquí? Vale, hay que subir Bien No sabemos si es amistoso Es el bicho que ha atacado a la novena, hermano Qué joven la leche Corre, tío Corre, tío ¿Nos ha visto? Hombre, mucha amenaza contra él No creo que seamos Las plumas Amigo mío Mientras Tarzul nos guiaba hacia aquí Me habló de la gloriosa ave Shio Shio Vale, dijo que es la protectora del bosque Tan rara que es casi una leyenda Me encantaría investigar más sobre esta criatura Pero el Astrium debe ser mi prioridad Espero regresar algún día y buscar al ave Shio ¿Qué es esto, tío? No lo consigo, maestro ¿Ah, no? Bien Sigue intentándolo Sigue levantándote Solo así lograrás el éxito No permitas que el ego o las excusas sean un lastre para ti Olvida lo que temes perder y asciende rápido Vamos ¡Otra vez! Bien Ahora llega hasta mí Puedes hacerlo Puede que me equivocara de Pazahual Maestro Estoy de broma No escuches las opiniones ¡Duble salto! Los enemigos pueden aprovechar esa decisión ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Ahora sí puedo llegar Ahora sí puedo llegar al sitio donde fuimos ¿Os acordáis? Ahora sí puedo llegar a los puntos, tío ¡Qué grande! Bueno, nada, tengo que volver otra vez Quedan nuevas habilidades disponibles ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto qué es? Ejecute devasión para operación precisa Relentice el bebé de despedidos Y recupere una fuerte ¿Qué tía? No está mal Lanzada de espada Lanzamiento poderoso Lanzamiento poderoso Primero se hace a cal De momento no podemos comprar nada Así que Lo que sí podemos descansar Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué chulo el salto, tío! ¡Qué chulo lanzamiento! ¡Que chulo el salto! Está herido ¿Podemos hacer algo? ¿Son crías? son crías no sería bueno estar haciendo esto no tiene pita, no tiene plumas un Mikal aquí tenemos un eco Tarful, viejo amigo, ahora lo entiendo este árbol conecta el núcleo del planeta con el cielo Tarful y Córdoba yo respeto bueno pues que pone esta cámara me da miedo a ver si lo hago bien quiero conseguir la caja y el eco la caja y el eco ahí dentro había algo no Poncho uuuh que bien cinturón Wookie se le cayó un Wookie cuando escalaba el árbol es como una prueba uff cinturón Wookie Cinturón Wookie y Vamos a ir para arriba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? No lo entiendo. Es de las guerras, clon. La guerra aquí nunca acabó. ¿Todo lo que hicimos sirvió para algo? Si el imperio ganó, ¿no? No lo entiendo. No entiendo por qué a veces se le va la pinza a esto. Pues nada, gente. Vamos a ir dejando por aquí. Y en el siguiente gameplay supongo que nos veremos cara a cara con el pájaro. No sé si para bien o para mal. Ya lo veremos en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que guste como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao. Chau. 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 Chau.